escucha la radio católica del tachirá radio natividad la voz de dios el señor este con ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san marcos en aquel tiempo jesús y sus discípulos iban camino de jerusalén jesús iba adelantando se les iba adelantando los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo ese yo aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder ya ven que nos estamos dirigiendo a jerusalén y el hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos se van a burlar de él van a escupirlo azotarlo y a matarlo pero al tercer día resucitará entonces se acercaron a Jesús santiago y juan los hijos de ese video y le dijeron maestro creemos que nos concedas lo que vamos a pedirte él le dijo qué es lo que desean le respondieron concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria Jesús les replicó no saben lo que piden podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado le respondieron si podemos y Jesús les dijo ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo eso es para quienes están reservados cuando los otros diez apóstoles oyeron esto se indignaron contra santiago y juan Jesús reunió entonces a los doce y les digo ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen pero no debe ser así entre ustedes al contrario el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos así como el hijo del hombre que no ha venido a que lo sirvan sino a servir y a dar su vida por la redención de todos palabra del señor dián conmigo santo y divino espíritu lléname plenamente de tu luz de tu sabiduría así sea vamos a compartir un poquito la palabra de Dios vamos a comenzar por la primera carta del apóstol san pedro del capítulo 1 del versículo 18 al 25 para saborear la palabra de Dios del día de hoy la primera carta del apóstol san pedro capítulo 1 versículo 18 al 25 vamos a comernos este caramelo no olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres pero no con un rescate material de oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo escucha como dice san pedro no debemos olvidar que nosotros fuimos rescatados de una vida vacía hemos sido rescatados del pecado hemos sido rescatados de la muerte no lo podemos olvidar y gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo no fue por oro no fue por plata sino la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo esto nos debe llevar a nosotros a ser agradecidos hemos sido rescatados rescatados como imagínense cuando yo estaba pequeño nosotros éramos muy pobres y para nosotros comer teníamos que cazar pajaritos hay unas palomitas que llamaban las torcasas y eso era la comida para nosotros pero nosotros hacíamos unas trampitas y las poníamos allí y le echábamos un maicito o cualquier cosa y cuando llegábamos nosotros allá a buscar las palomitas pues emoción encontrábamos comida y yo recuerdo que una vez yo llegué y encontré una palomita una torcaza como yo era el más pequeño pues yo nunca era el que lo agarraba sino mi hermano el mayor era el que más rápido corría y los agarraba y me tocó ese día yo fui fui solo y cuando yo agarré esa palomita la torcaza su corazoncito le hacía casi se le salía el corazoncito me invadió un dolor tan grande tan grande y el pobre animalito que iba a hacer ya la muerte estaba declarada para ella ya me di y de repente me dio tanto dolor me puse a llorar de ver como como desesperada la palomita le hacía el corazoncito así y parecía que con sus ojos me suplicaba que que ella quería vivir más que ella quería volar y nosotros éramos muy pobres y yo sabía que si soltaba la palomita podíamos comer puro ese día no soporté solté la palomita y se fue volando una emoción ella se fue emocionada y yo quedé emocionado me quedé emocionado de ver como esa palomita se liberó pero ya estaba ya estaba en la jaula que la habíamos colocado en la trampa ya estaba ya había caído la liberé esta palabra me hizo recordar de eso Jesucristo dice que Él nos ha liberado Él nos ha sacado de esa jaula o de esa trampa en que el enemigo no nos tenía no por oro no por plata sino por la sangre preciosa de nuestro Señor y dice el apóstol no lo olviden ¿por qué no lo olviden? porque si lo olvidamos nos olvidamos de darle gracias esto es uno de los motivos por los cuales los cristianos ustedes se dan cuenta que dice la iglesia que hay que ir a misa todos los domingos porque todos los domingos nosotros vamos a decirle a Dios gracias ¿por qué? porque Él nos salvó de esa trampa del cazador porque Él nos redimió y nosotros tenemos que ser agradecidos recordar siempre decirle gracias por eso la eucaristía también se le llama acción acción de gracia no es una gracia de palabra sino es una gracia en acción no es cuando decirle yo solamente le digo gracias no, sino hago acción una acción donde yo le digo a Dios gracias los domingos yo voy a decirle a Dios gracias realmente gracias porque me ha salvado pero también gracias Señor gracias porque pude comer puedo dormir tengo salud tengo mis hijos tengo mi familia la gente dice es que yo puedo vivir mi fe en mi casa usted puede vivir su fe en su casa pero si el domingo no va a la misa usted no hace la acción se queda sin la acción es puro gracias de puro bla 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 pero no hay acción tiene que haber una acción donde yo le digo a Dios realmente yo estoy agradecido no de palabra sino de acción hago algo para demostrarle el agradecimiento entonces la pregunta es padre de familia cuando cuando es domingo usted va a decirle a Dios en acción no de palabra sino de hecho gracias por mis hijos gracias por mi salud gracias por mi trabajo hay gente que no va a misa porque no sabe que la misa es una acción de gracias no lo olviden dice el apóstol siga no con un rescate material de oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo el cordero sin mancha ni defecto Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos esta es una dicha que Dios haya pensado y lo haya manifestado y lo haya revelado a nosotros al final de los tiempos es una dicha el pueblo de Israel siempre esperó al Mesías muchos murieron Abraham Isaac Jacob David Salomón todos murieron con el deseo de conocer al Mesías de saber cuál era su mensaje y no lo escucharon no lo vieron nosotros tenemos la dicha de tener el mensaje el mensaje del salvador el mensaje del salvador sabemos que existió tan así que la historia se partió en dos antes de Cristo y después de Cristo cuando yo estaba pequeño yo pensé que el mundo llevaba mil novecientos y pico de años o mil si y resulta que después y antes de Cristo ya existían miles de años entonces que pasó bueno que con la venida de Cristo el mundo se partió en dos antes de Cristo y después ustedes y yo tenemos la dicha de tener el mensaje salvífico de Cristo la misma palabra del Señor lo que el dijo lo que el hizo para nuestra salvación el nos mostró exactamente el camino a seguir no lo puso todo en bandeja de oro dijo yo soy el camino la verdad y la vida el es el camino no lo puso así lo único que tenemos que es transitarlo bueno por ejemplo cuando nosotros nosotros estábamos pequeños íbamos a cacería con los tíos nosotros sufríamos mucho porque despistados nos perdemos así por aquí donde no hay monte me dejan en San Cristóbal no sepa donde agarrar no sepa a duras penas de llegar al seminario eso si me dejan por allí en la entrada de San Cristóbal pero nos perdemos así ahora en aquel tiempo imagínense nos saltaban en una montaña que íbamos nosotros agarrar para donde y que hacíamos que hacían los tíos para que nosotros no nos perdiéramos iban haciendo pica una pica porque nosotros echábamos y no sabíamos regresar y como cuando escuchaban los perros la tira ya salía corriendo y nosotros si nos perdíamos teníamos que agarrar la pica nos abría el camino si ya estaba el camino no había ningún lo único que teníamos nos encontrábamos que mi tío nos dejó por allá perdido agarramos el camino y punto ya hay una pica ya hay un camino lo único que tengo es que transitarlo el pueblo de Israel no tenía el camino sabía que vendría el camino era el Mesías el Salvador no lo tenía a nosotros nos abrieron el camino ahora nos damos la bomba de no caminar tenemos el camino sabemos lo que tenemos que hacer no lo transitamos sigue gracias a él han creído en Dios que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó precisamente con el fin de que pusieran su fe y su esperanza en Dios él nos enseñó a confiar fe y esperanza en Dios esta es la vida del cristiano la vida del cristiano no es otra cosa sino la fe y la esperanza en Dios no esperamos otra cosa no creemos en más nadie en Dios y él es nuestra esperanza eso se ha ido perdiendo ya como que no esperamos en Dios y ya como que no creemos en Dios creemos en muchas cosas pero en Dios no siguen al aceptar la verdad han logrado la purificación interior de la que procede el amor sincero a los hermanos escuchen entonces cuando uno acepta la verdad aquí Pedro le da una importancia al haber cuando nosotros estamos en la verdad podemos llegar a amar al hermano sinceramente porque no es solamente amar al hermano sino hay que amarlo conociendo la verdad la verdad va unida al amor y el amor unido a la verdad y el verdadero amor es cuando se hace conforme a la verdad pongo que a lo que sigue amén aménse pues unos a otros de todo corazón aquí viene la verdad y el amor da una importancia al amor cual es aménse aménse como es unos a otros de todo corazón aménse los unos a otros de todo corazón se acuerda que jesucristo nos abrió la pica nos abrió el camino que tenemos que transitar cuál es el camino fácil aménse los unos a los otros de todo corazón ahí está el camino el problema cuál es que usted y yo no queremos caminar por ahí porque no nos amamos porque a mí no me nace amar a esa persona que está diciendo ahí está el camino pero yo de aquí no me muevo yo de aquí no doy un paso no es cuestión de que usted le nazca o no le nazca no es cuestión de que el camino para llegar a la salvación aménse los unos a los otros con todo corazón ahora la pregunta es usted y yo lo estamos cumpliendo no no pero yo amo a mi mamá no 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 dice solamente la mamá dice aménse los unos a los otros todos amén a todos porque no somos capaces de amar a todos incluso el que nos hace mal pero como se le ocurre a usted señor cura amar a el que me hace mal si ese es el camino que Jesús nos dejó aménse los unos a los otros de todo corazón con sinceridad con toda nuestra fuerza pero no estamos muy lejos incluso hay personas que dicen yo mire de verdad que no es que yo yo no odio yo no odio pero yo no le hablo eso es amar con todo el corazón o yo le perdono pero yo no olvido lo que me hizo eso es amar con todo el corazón no yo lo amo y yo le perdono pero de que me las paga me las paga lo agarro no va a ir ese no es el amor ese no es el camino el señor no muestra el camino claro claro así sin adornos aménse los unos a los otros con todo el corazón ese es el camino esa es la verdad esa es la vida porque no lo hacemos porque nos falta creer en la palabra de Dios y el mismo pedro va a descubrir que nos falta creer en la palabra de Dios ya lo va a decir escúchenlo ya lo va a decir dale ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible sino de la palabra incorruptible ah caramba san pedro dice que el que no es capaz de amar es porque no ha nacido de la semilla incorruptible que es la palabra de Dios que simplemente es un humano un humano y ya pero no es un cristiano el cristiano que ama ha nacido de la semilla incorruptible que es la palabra de Dios entonces ¿a qué nos invita San Pedro? San Pedro San Pedro nos invita a vivir de la palabra de Dios de la semilla incorruptible y dice debemos nacer de esa semilla incorruptible ¿cómo repito? ¿cómo es que lo dice? no de semilla corruptible un poquito más atrás ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible entonces dice el apóstol que nosotros hemos vuelto a nacer no de semilla corruptible sino de la palabra incorruptible sino de la palabra incorruptible del Dios que vive del Dios que vive cuando nosotros amamos al prójimo aunque a mí no me nazca aunque me caiga gordito aunque me caiga pesado aunque me haya hecho daño yo nací de una semilla incorruptible que de la palabra de Dios en castellano si fuera por mí agarraría a esa persona la volvería a picadillo y la tiraría al mar que la traiga en la ballena pero porque nací de la semilla incorruptible que es la palabra de Dios y me dice ama a tu prójimo como a ti mismo o ama a tu hermano con todo el corazón yo dejo ese sentimiento de rechazo de venganza y de odio hacia mi hermano y lo hago solo por amor adiós por cumplirlo yo no a mí nunca se me olvida una vez en el seminario fueron unos soldados estaba yo en el seminario y unos soldados fueron a jugar y ellos pues el seminario tenía un equipo de fútbol muy pero muy bueno estaban unos padres que jugaban muy bien entre ellos estaba el padre Luis Cardosa uno de uno que trabajó en el Rosario ahorita también en el Capacho el padre Nepo que estaba en la grita y así varios padres pero que se jugaban mucho nadie le ganaba nadie nadie estaba el padre Renato bueno jugadores nadie le ganaba yo recuerdo que para ese tiempo los soldados estaban muy bravos porque no podían ganarnos en nada jugamos bolivón nosotros le ganamos jugaron básquet le ganamos jugamos y quedó fútbol caramba como tampoco pudieron ganar el fútbol y viene y viene uno viene con el balón y viene el padre Luis Cardosa y cuando él era el último uno de los últimos era defensa y no lo podía pasar el hombre ni por nada era muy bueno como defensa muy bueno no lo puede pasar y de repente venía el soldado a pasarlo una y otra y otra y se llegaba no se estrellaba con el padre no lo pasó ni una vez ya el hombre furioso furioso entonces se acerca al padre él era diácono para ese tiempo saca la mano y se la mete en la cara y le revienta creo que el labio o la nariz no me acuerdo lo reventó y el padre Luis Cardosa estaba en ese tiempo estaba con la fiebre del tiempo en el seminario había un profesor de tiempo enseñaba karate y la mayoría de semerizas estaban en eso y bueno este viene y le pega al padre el padre el padre se queda viéndolo así y le da risa el día cuando se queda viéndolo y le da risa y el tipo intenta y le tira el otro golpe pero ya el padre estaba avisado y estaba practicando el tiempo y se quitó el golpe y entonces había otro seminarista que no era muy paciente y lo mire y pum le da y se entablan la pelea la gran pelea y yo estaba arriba mirando yo hacía como cantifla allá arriba en la escalera y nada al fin se arregló el problema porque bajó un señor que era militar y puso orden ahí mandó a castigar a los militares porque vinieron a formar problemas y en toda esta yo me quedé pensando ¿por qué Luis que ahora es sacerdote no le pegó? ustedes lo conocen ¿no? es acuerpote y tiene fuerza tiene mucha fuerza él tiene fuerza claro no me igual a mí pero sí tiene fuerza y entonces bastaba con que le dieron un golpe además practicaba tiempo ese día estaba con la fiebre ¿qué le costaba? a ver si había aprendido o no aprendido y el hombre se quedó cruzado y todo el mundo peleó y él no peleó y yo me quedé con eso yo claro él me llevaba unos años a mí en estos días estábamos comiendo en el seminario y nos pusimos a recordar los tiempos antiguos y le dije Luis tengo una pregunta que hacerle y me dijo ajá yo quiero saber ¿por qué aquel día se acuerda que la pelea que se formó con los militares? sí, sí, sí es más ¿por qué usted ¿por qué usted se quedó con los brazos cruzados no le pegó al muchacho ¿por qué no peleó si usted practicaba campo? dijo por dos motivos el primero porque sentía que si le pegaba lo iba hasta matar con el golpe que yo le iba a dar y segundo porque recordé que él era hijo de Dios sin palabras sin palabras ya le entendí ya le entendí pero eso es el amor y ese es el amor del que ha nacido de la palabra de una semilla incorruptible no se corrompe por nada ni siquiera porque le partieron el labio no la semilla de la palabra estaba metida aquí estaba sembrada aquí nada lo dicen la hizo corromper incorruptible la semilla de la palabra hemos nacido ahora ¿cuál es el problema de nosotros? que todavía no hemos nacido de la semilla incorruptible que es la palabra de Dios se lo traduzco en castellano todavía no hemos sacado de aquí nuestra forma de pensar todavía no hemos metido la forma de pensar de Dios aquí lo que dice la Biblia a ustedes y a mí no importa un comino no lo ponemos en práctica porque no lo ponemos en práctica fácil porque no tenemos tiempo para leer la Biblia tenemos tiempo para ver novelas para chismosear para todo pero para leer la Biblia no tenemos tiempo y dice la Sagrada Escritura es la semilla incorruptible de la cual debemos nacer todo en castellano esta es la constitución verdadera que deberíamos leer y aferrarnos pero que no lo leemos siga escuche como dice San Pedro pues toda carne es como hierba y su gloria como flor del campo toda carne se refiere también al hombre el hombre como flor del campo al cual no tengo que creer de mucho su palabra a mí no me importa de mucho porque un día se muere y se acabó la hierba se seca ahí está el hombre es como la hierba se seca y la flor se cae y la flor se cae siga pero la palabra del Señor permanece eternamente entonces está comparando al ser humano la palabra del ser humano con la palabra de Dios y la palabra del ser humano no sirve para nada se marchita como la flor el ser humano también se marchita como la flor pero la palabra de Dios permanece para siempre para siempre todos sabemos que así pasa con el ser humano todo se acaba lo que dice también uno se va quedando pasa a la historia pero la palabra de Dios no pasa ya llevamos mil años y la palabra de Dios permanece permanece vigente entonces tenemos que hacer eco de esa palabra siga esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado para que se le ha anunciado fácil para que lo practiquemos para que lo asumamos ahora miremos ese evangelio en el labio de Jesús San Marco capítulo 10 del versículo 32 al 45 San Marco capítulo 10 del versículo 32 al 45 escuchemos el evangelio en el labio de Jesús ese que nunca pasará y que por tanto todos tenemos que cumplirlo oigan continuaron el camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos los discípulos estaban desconcertados y los demás que los seguían tenían miedo otra vez Jesús reunió a los doce para decirles lo que le iba a pasar Jesucristo sabía lo que le iba si hubiese sido en el lugar de Jesucristo alguno de nosotros nos morimos antes de tiempo no lo aceptamos Jesús sabía lo que le iba a pasar y le dijo a los apóstoles lo que le iba a pasar como si como si nada le afectara dale que le iba a pasar estamos subiendo a Jerusalén y el hijo del hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes mire lo que le iba a pasar iba a ser entregado a los sacerdotes aclaro aquí por si alguno que no sea de la iglesia católica se confunde no se refería a los sacerdotes de la iglesia católica de los sacerdotes judíos de la religión judía porque hay algunos por ahí en la calle que dicen que fueron los curas los que mataron a Cristo la ignorancia es atrevida les invito a que se den cuenta que eran los sacerdotes de la religión judía del antiguo pueblo de Israel no los sacerdotes que todavía Cristo no Cristo todavía no los había instituido sacerdote que fue la última cena que los ordenó sacerdote siga y a los maestros de la ley lo condenarán a muerte lo condenarán a muerte tenía que pasar por un momento difícil siga y lo entregarán a los extranjeros que se burlarán de él le escupirán escupirán lo azotarán lo azotarán y lo matarán y lo matarán quien se calaría eso nadie todos sufriríamos por eso quien va a permitir eso nadie pero Jesús da la clave porque él estaba tan fresco a pesar de que sabía que iba a pasar por ahí él estaba muy sereno mirenlo adivinenlo veanlo dale pero tres días después resucitará porque estaba tan fresco porque sabía que iba a resucitar que significa esto en castellano aquí entre nos que el cristiano es capaz de soportar insultos acaso nunca lo han insultado ustedes en la vida si es capaz de soportar maltratos golpes que más era azote que lo escupan que lo maten incluso el cristiano es capaz de soportar todo eso cual cristiano el que tiene la certeza la confianza firme que un día va a resucitar eso es lo que hace que en medio de la dificultad el cristiano cargue con su cruz sabe que la muerte no tiene la última palabra sabe que después de la muerte está la resurrección y la vida entonces crea lo que Jesús dice no tengan miedo a lo que puede matar el cuerpo pero que no puede matar el alma tenga el alma y el miedo a lo que puede mandar el alma al infierno así que debe tenerle miedo nosotros al revés le tenemos miedo a los que matan el cuerpo a un malandro a los que matan el alma a los amigos que nos llevan a los vicios a los amigos que nos llevan a los malos caminos a eso no le tenemos miedo a las personas que nos llevan al pecado no le tenemos miedo a los malandros y Jesús dice es al revés observen entonces que un cristiano cuando tiene la esperanza firme de la feliz resurrección no tiene ningún problema ante las dificultades sabe que un día va a resucitar cuando no le tiene miedo ni siquiera a la muerte no celebramos nosotros por ejemplo tantos mártires en la iglesia que no tuvieron miedo a la muerte entregaron su vida ahora son mártires porque confiaban en la feliz resurrección pero entonces que es lo que está pasando hoy entre los cristianos que se nos olvida que somos somos seres que vamos a resucitar gracias a Cristo que nos ha salvado sigue leyendo Santiago y Juan hijos de Zebedeo se acercaron a Jesús y le dijeron maestro queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir esto en el lenguaje humano significa están buscando rosca influencias ellos ellos miren aquí vemos a dos humanos simplemente humanos creen que así como en la tierra es el cielo no me quiero sacrificar en nada pero me quiero ganar el mejor puesto en las mejores cosas por influencia miren el regalo que Jesús le da dale él les dijo que quieren de mí respondieron concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda no pedían nada no pedían nada humanitos completamente humanos los mejores puestos completamente humanos sin muchos sacrificios sin mucho esfuerzo vamos a que nos dé un puesto uno a la derecha y otro a la izquierda aquello de que ustedes y yo queremos ganarnos en el reino de los cielos sin ningún sacrificio sin ningún esfuerzo así así por así yo por ejemplo alguno que dice vengase con nosotros y ya salvo meten a nuestra religión esa es la oferta ahorita toda la secta cual es el gancho de la secta vente conmigo y serás salvo ya a la derecha y a la izquierda listo así somos rosca aquí estamos mandando a la derecha y a la izquierda todo el que quiera lo mismo y entonces la gente todavía existe mucho Juan y Juan y Santiago existe mucho Juan y Santiago que quieren sin ningún esfuerzo a la derecha y a la izquierda y por eso se meten a evangélicos como protestantes porque quieren sin ningún esfuerzo ya basta con que se metan evangélicos y ya está salvo ya soy salvo aleluya gloria al señor sí pongan cuidado lo que le dijo Jesús concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria Jesús les dijo ustedes no saben lo que piden pueden beber la copa que yo estoy bebiendo entonces primero les dijo no se puede ganar el reino de los cielos si antes no pasan por donde yo pasé a beber la copa que yo estoy bebiendo y que era lo que tenía que pasar insultos maltratos calumnia desprecio humillaciones incluso la muerte podrán pasar por ahí va a ganarse el reino de los cielos tiene que pasar por ahí o ser bautizados como yo soy bautizado tienen que pasar por ahí están dispuestos a pasar por ahí a muergaros atrevidos ponlo que a lo que dijeron ellos contestaron si podemos si podemos están dispuestos a sufrir están dispuestos a sufrir pero ojo entonces eso viene a demostrar que no basta sufrir porque puede ser que usted sufra y sea un masoquista si puede ser que te sufra ser masoquista se lo explico sufrir por sufrir ser masoquista es cuando usted sufre reniega y no le ofrece su sufrimiento a Dios pero sufrir para que tenga un valor redentor es que cada sufrimiento usted lo dice señor te lo ofrezco a ti no entiendo nada porque mi enfermedad no entiendo nada porque me calumniaron no entiendo nada porque mi compañero me hicieron la guerra no entiendo nada porque me insultaron no tengo no tengo ni idea porque me calumniaron no importa pero yo te ofrezco esto que estoy sintiendo te lo ofrezco a ti ese sufrimiento no es masoquismo ese sufrimiento entonces tiene un valor redentor ellos podían sufrir pero eso dice no basta con sufrir porque puede ser que usted sufra por masoquista o porque que más no le queda otra cosa sino sufrir pero no sea capaz de ofrecer su sufrimiento adiós Jesús les dijo pues bien la copa que voy a beber yo la beberán también ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mi el concederlo eso ha sido preparado para otros entonces ahí está el lío por influencia así como en la tierra no se gana el cielo no no es que si me meto evangélico ya estoy salvo aleluya gloria al señor no si no es para quien ya está re ser abado siga cuando los otros diez oyeron esto se enojaron con santiago y juan jesús lo llamó y les dijo escuchen esta entonces es el evangelio de jesucristo escuchen el evangelio de jesucristo dale como ustedes saben los que se consideran jefe de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad entonces jesucristo está diciendo que normalmente los hombres en la tierra buscan cargo para abusar de su autoridad de su poder siga pero no será así entre ustedes aquí está el evangelio de jesucristo la semilla que es incorruptible no será así entre ustedes jesucristo prohíbe dice que en el mundo habrá gente como santiago y juan que busca los primeros puestos que buscan tener cargo que buscan tener poder para someter incluso no a una persona sino a pueblo entero para la muestra un botón venezuela venezuela y es el evangelio de jesucristo espero que ninguno me diga es que jesucristo se metió político porque aquí le tiró a los jefes de las naciones a los de venezuela también y a los grandes y dice ellos están acostumbrados a oprimir al pueblo a humillar al pueblo jesucristo como que estaba viendo venezuela es que palabra de dios y la palabra de dios es actual para siempre para siempre y estoy predicando la palabra pero no será así entre ustedes así no es eso está mal lo que hacen los altos jefes de los países de los gobiernos incluso en venezuela de someter y de explotar al pueblo a la gente así no es dice jesús así no es entre ustedes grabe eso un cristiano no hace eso ese no es el evangelio eso no es inspirado por dios ese es inspirado por el diablo que busca que el ser humano explote al otro pero la inspiración divina la inspiración de la semilla incorruptible que es la palabra de dios es que yo no tengo que buscar poder para someter y explotar al otro porque tengo poder porque tengo dinero porque tengo un puesto porque tengo un cargo un cargo que triste que haya personas que se llamen cristianos y creyentes en dios y que estén cometiendo ese error el señor dice entre ustedes no debe ser así siga por el contrario por el contrario al revés escuchen ahora la semilla del reino el evangelio que nos salva el evangelio que se nos predicó el que usted y yo tenemos que transitar cuáles el que quiera ser el más importante el que quiera ser el más importante que tiene el más importante entre ustedes entre ustedes el que quiera ser más importante quien no quiere ser importante todos queremos ser importantes pues bueno Jesús nos da aquí la clave quieren ser importante pues ya aquí está el que quiera ser más importante el más importante que dice el más importante el que quiera ser el más no hay que quiera ser importante no no póngale más el que quiera ser el más el más importante escuche debe hacerse el servidor de todos debe ser el servidor de todos debe ser el servidor de todos porque Jesucristo dijo que teníamos que ser el servidor de todos y que así sería más importante porque Jesús sabe que en el mundo de hoy a la gente no le gusta servir y a mí me gustaría hoy reflexionar un poquito vayamos a la casa le pregunto a las nenas a las niñas las de 15 14 13 12 11 o un poquito más 18 19 o a los nenes a los hijos de papi mami y los que no son hijos de papi mami a ver en su casa quien sirve la mamá pero dice Jesús el que quiera ser más grande tiene que ser el servidor la niña no lava un plato no ayuda a lavar ni su propia ropa el niño es el conchintivo de mamá es conchintivo de papá lo que hace jugar nintendo lo que hace ver televisión lo que hace estar en la computadora en el celular y mamá tráiganme la comida para acá y mamá ya me lavo la ropa y mamá ya me lavo esto y mamá ya está la comida mire que me tengo que ir rápido no lava ni siquiera el plato donde se comió donde comió no hace nada servir y quiere ser el más grande eso dice que no que ese es un reperezoso ese es un sinvergüenza vagabundo raza de víboras de pulcro blanqueado serán más chiquitico de todos para qué pasará porque no estamos sembrando en la casa estos valores cristianos papá y mamá porque no le enseñan al niño y a la niña a servir mamá es verdad que usted también tiene que servir pero el niño tiene que aprender a servir y la niña tiene que aprender a servir de vez en cuando ponga a la niña a cocinar sí, sí, sí a lavar los platos a limpiar el piso sí, sí no que todo el tiempo esté viendo novelas y pintando desde la suena a la nena no señor enseñe a su hija a hacer las cosas y no tiene que esperar a que esté grande para enseñar desde pequeña enseñarle el servir es un valor cristiano para que su hija llegue a ser la más grande para que su hijo llegue a ser el más grande saben el colmo que hay familias que buscan sirvientas porque su hija porque su hijo no puede no puede dañarse las uñas lavando un plato sabe quien es el más grande en la casa esa sirvienta el evangelio de Jesucristo dice que la más grande de la casa es la sirvienta la cachifa esa que usted trata mal esa que usted desprecia y humilla porque usted es el hijo de papi y mami esa sirvienta es la más grande en el reino de los cielos y usted que se cree el más grande va a ser el más chiquitico porque este es el evangelio de Jesucristo y esto es lo que nosotros tenemos que hacer porque no servimos y la otra pregunta es y cuando servimos porque lo hacemos primero vamos a veces porque no servimos hoy cuando usted le pide un favor a una persona le dice hagáme un favor y le dice y cuánto hay para eso o eso le vale tanto no es capaz de hacer un servicio por amor no, no es capaz ni siquiera mire yo conozco aquí en Venezuela no, pero cuando yo estuve en el extranjero la mamá y el papá o la mamá o el papá le claman al hijo por favor hágame el favor y hágame esto que estoy ocupada y ahí me dice favor ni pendiente ni se mueve de la silla el papá o la mamá ahí se muere gritándole ya hágame el favor hágame de ninguna manera de ahí no lo mueven del televisor del internet o del juego y si le sigue molestando el tremendo grito que le pega sale insultado el papá sale regañada la mamá y ojalá que no haya una correa por ahí porque no le echan palo que grosería y ese niño se llama cristiano y esa niña se llama creyente que clase de creyente es el evangelio del reino el que quiera ser más como que el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos debe ser el servidor de todos en castellano que donde haya un niño cristiano ese es el servidor de todos mamá 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 usted hoy no va a servir hoy sirvo yo comienza busca los platos los pone en la mesa mamá que le ayudo oye que maravilla la niña no mamá mamá usted no va a lavar los platos hoy lo lavo yo mamá hoy lavo yo la casa usted cree que si le enseñara a los valores cristianos los hijos pelearían no por ver televisión porque canal a ver el canal que yo quiera o mamá no si no pelearían por servir porque sabe que el más grande es el que más sirve el que está sirviendo es el más importante en los ojos de Dios pero y la otra es que nosotros no sabemos por qué servimos miren hermanos todos servimos de una u otra manera en la sociedad el uno sirve como maestro el otro sirve como doctor el otro sirve como abogado como ingeniero como arquitecto como todo lo que usted quiera o como cura o como mona servimos bueno pero ese servicio si no lo hacemos por amor no sirve de nada observe normalmente la sociedad hoy sirve por ética y eso es la ética ya está por el suelo pero no sirve por moral hoy se ha perdido la moral queda quedaba un poquito de ética ética es yo tengo ética yo soy responsable en mi trabajo y hago mi trabajo bien hecho llego a la hora me voy a la hora hago lo que tengo que hacer porque yo tengo ética profesional el cristiano no se conforma con tener ética tiene que ir un poquito más allá tiene que tener moral yo hago las cosas como tiene que ser pero tiene un sentido lo hago por amor a Dios esa es la diferencia de la ética y la moral la ética es simplemente porque yo soy un profesional y tengo que responder como profesional la moral es porque yo soy un cristiano y tengo a un señor a quien le sirvo y yo lo hago por amor a él al final del día puedo estar rendido cansado y le voy a echar una miradita al cielo y le digo al señor estoy listo no hago ni medio pero lo hice por ti porque te amo eso es moral eso es moral hay un Dios que me pide a mí que haga las cosas por amor a él y yo mirándolo a él hago las cosas este es el evangelio esto es lo que tenemos que servir de esta manera porque si no servimos de esa manera somos cachivos y si no servimos con la moral por amor a Dios somos simplemente masoquistas o cachivos pero si lo hacemos por amor a Dios tiene un valor redentor y salvífico porque no lo hacemos que todo lo que hagamos usted cree que si la secretaria trabajara no pongan así unos realitos sino por amor a Dios usted cree que esa secretaria estaría allí en la oficina con esa cara de cañón que usted llegue y le dice buenos días señorita buenos días ¿qué quiere? uy con esa cara que usted dice ¿y qué le pasaría a esta señora? y también lo dicen de los curados que ustedes llegan a la casa curada y ustedes encuentran y padre vemos con la fe de bautismo ¡venga otra día! y usted dice ¿y qué le harían al padre? bueno porque también los curados también caemos igual que ustedes porque a veces hacemos las cosas y se nos olvida ¿por quién las estamos? haciendo no somos capaces de dirigirle a Dios hoy el evangelio nos manda a servir si es verdad que tenemos que servir pero tenemos que saber ¿por qué? servimos ¿para quién? servimos ¿por qué servimos? simplemente escuchen esto porque es servimos porque le servimos a un señor le obedecemos a un señor le trabajamos al señor de los señores entonces si yo le trabajo al señor de los señores yo tengo que estar trabajando con una sonrisa de oreja a oreja cualquier oreja pero le estoy trabajando al señor de los señores al rey de reyes no es una dicha no es una felicidad claro que sí pero si usted sabe por qué lo hace si no sabe por qué lo hace anda quejándose todo el tiempo aquí trabajando en esto uy pero hostia honesto y además mire como lo tratan a uno y mire yo tratan tanto que me esfuerzo aquí me pagan mal y yo aquí mire y me calumnian y aquí me hacen la guerra ¿y por qué está trabajando? ¿a quién está trabajando? al señor si le trabaja al señor ¿cuál es el problema que le hagan la guerra? pregúntenme a mí si no me han hecho la guerra pregúntenme si no me han tratado feíto también a mí también me tratan feíto yo me río él me río porque le digo a mí no me van a amargar la vida díganme lo que quiera está bien se le escucha y se le respeta pero a mí no me amarga la vida no a mí no me amarga la vida el que quiere tiene que puede yo trato de hacer las cosas por amor a Dios si le gusta o no le gusta a la gente ese problema pero trataré de hacer las cosas por amor a Dios y siempre trato de tener esa idea presente y me ha funcionado hermanos me ha funcionado si lo hacemos por amor a Dios puede ser que nadie le dé las gracias al contrario puede ser que le hagan la guerra puede ser que lo calumne y usted tranquilo como si nada está sirviendo sabe a quien al señor él es mi señor yo soy su siervo sirvo al señor ajá y si ajá y por qué sirve a esto fácil porque el señor tiene unos hijos el señor que es el rey de reyes tiene unos hijos y a esos hijos yo tengo que servirle entonces si son los hijos del señor de mi señor si son los hijos del rey de reyes a quien yo le sirvo como los tengo que tratar bien y que tal si los trato mal como será el pago se le despide si usted tiene una sirvienta que lo que hace es agarrar a palo a los hijos usted le está pagando para que cuide a los hijos para que los trate bien y lo que hace agarrar palo a los hijos no le da comida los trata mal usted le va a pagar o la va a mandar a meter presa más bien no le va a pagar la boca corriendo para que la contrató para que sirva a los hijos el señor de los señores el rey de reyes te contrató a ti abogado no para que robe con un título sino para que le sirva a los hijos del rey del señor te contrató a ti doctor no para que asesine a los hijos del rey en el vientre de la madre a los hijos del señor de los señores no para que le sirva no para que los mates a ti profesor para que te contrató el señor el rey de reyes y señor de señores para que formes eduque le dé conocimiento a los alumnos que son los hijos del rey de reyes y señor de señores como lo están haciendo perdónenme los políticos no no voy a ofender y espero que por esto no me manden al infierno político para que los colocó dios a ustedes en el puesto que están para que sirvan a los hijos del señor de los señores al rey de reyes no para que se sirvan de ellos y sepan que le servimos al señor y él nos pedirá cuentas a todos a todos a todos también a los políticos espero que no me conmulguen por esto pero hermanos queridos si nosotros supiéramos que estamos sirviéndole al señor cada uno haría su trabajo le voy a confesar algo le voy a confesar algo aquí estos días estoy muy gustoso y he disfrutado ustedes no tienen cuánto la idea de cuánto he disfrutado no tienen ni la mínima idea de cuánto he disfrutado del trabajo que el Papa me ha mandado como misionero algunos me han acompañado y saben lo fuerte que me ha tocado pero debo confesarle y decirle que a veces me siento cansado porque soy humano pero feliz pero feliz ¿sabe por qué? porque le estoy trabajando al señor de los señores al rey de reyes a mí no me van a pagar en bolívares en bolívares fuertes que ya no sirve para nada a mí me van a pagar en el cielo más que euros a mí me paga el señor de los señores y el rey de reyes y a veces y a veces puedo llegar cansado pero feliz anoche llegamos tarde de la noche unos compañeros me dejaron botado otros bueno pero llegamos como a las como a las doce de la noche por ahí cansado un poquito enfermo un poquito enfermo me había atacado duro la enfermedad pero feliz y esta mañana a las ocho estamos confesando aquí todo el día todo el día ahorita estamos en la misa después de la misa vamos a seguir confesando para lo que quieran cansado sí pero un secreto feliz adivinen por qué porque le estoy trabajando no Obama no a a a a Maduro no al rey Julano o a la reina Sultana estoy trabajando al rey de reyes y señor de señores cuando uno lo hace por él entonces hay un gozo hay una alegría hay una felicidad hay algo que le satisface hay algo que le renueva su juventud su vigor su fuerza que le da energía de donde usted no tiene le confieso algo humanamente no se puede pero con la gracia de Dios y por el amor a Dios se puede hacer muchas cosas hagámoslo por amor al señor y uno vive feliz lo digo por experiencia yo soy muy feliz gracias a Dios y gracias gracias a que creo en el evangelio de Jesucristo y eso produce en mí un caudal de alegría y de felicidad porque creo en la palabra y esta palabra de Dios me da dicha me da gozo y ese gozo no me lo roba nadie me podrán robar el carro me podrán robar el reloj me podrán robar los zapatos me podrán robar los pantalones pero el gozo y la alegría que Dios ha sembrado en mi corazón al escuchar su palabra y creer en ella no me la robará nadie aprendamos a servir al señor aprendamos a servir al señor con alegría con gozo y el que quiera ser el primero será esclavo de todos y el que quiera ser el primero será esclavo de todos es decir no es el que está pisoteando al otro humillando al otro el cristiano no es el que humilla quien es el cristiano el que es humillado el cristiano no es el que desprecia el cristiano es el que es ha sido despreciado el cristiano no es el que explota el cristiano más bien el que ha sido explotado se da cuenta o aquello que Jesús un día llegó y dijo yo los envío como oveja en medio de lobo que es el cristiano el lobo o el ovejo el ovejo lo envío como oveja en medio de lobo entonces en el mundo tiene que haber oveja y tiene que haber lobos pero Jesús dijo yo envío a las ovejas en medio de los lobos cristiano usted que es lobo que explota que humilla que desprecia que se aprovecha del otro eres un lobo cristiano no tiene nada ¿cuántas veces nosotros que somos las ovejas queremos dejar de ser ovejas para pasar a ser lobos o a veces creemos que el evangelio es los envío como lobos en medio de tigres o leones en medio de tigres salves el que pueda agárrense de las mechas el que gane bueno ahí se verá o lobos entre lobos no pareciera que jesucristo hubiese dicho en el evangelio los envío como lobos en medio de lobos yo no me dejo no no a mí no me van a humillar a mí no me van a humillar que me la hacen me la paga y cualquier cosa le meto un tiro no 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 los envío como ovejas en medio de lobos el señor nos invita a nosotros a ser humildes a bajar la cabeza siga sepan que el hijo del hombre no ha venido para ser servido sino para servir ese es el ejemplo jesús él no vino para ser servido sino para la diferencia de los cristianos no nos parecemos en nada de cristo aquí menos cristo aquí vino no hacer servido sino a servir y los cristianos ¿a qué venimos? a ser servido y no queremos servir y si nos piden un favor ¿cuánto hay para eso? hijos usted se parece a jesucristo que no vino a ser servido sino a servir que le diga a su mamá usted no pregúntale a su mamá si usted está siguiendo el ejemplo de cristo pregúntale a su papá esposo usted se casó con su esposa porque quería tener una cachifa y ella es la que lo tiene que servir a usted y usted no mueve ni un dedo para nada no sea vagabundo y así se llama cristiano no no puede ser porque Jesús lo mandó y dijo siga el ejemplo del hijo del hombre que no ha venido a ser servido sino a servir un hombre no deja de ser hombre si ayuda a su esposa en las cosas de la casa cuando está pasando por trabajo no deja de ser hombre sigue siendo hombre más todavía sigue siendo ejemplo de jesucristo que no viene a ser servido sino a servir sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre ahí está y dar la vida vino a servir hasta el punto de dar la vida nosotros no nos arriesgamos hasta allá que nosotros no servimos ni para nada ahora peor todavía hasta dar la vida y el señor dice que tenemos que dar incluso la vida ese es el evangelio esa es la semilla del reino que si usted y yo lo hacemos entonces nos ganaremos el reino del cielo conclusión hermano Dios te ha puesto en medio de la sociedad a servir de una u otra manera hágalo pero hágalo por amor a Dios sin pereza con alegría con un motivo con una ilusión sea capaz de ayudar al otro sea capaz de tenderle la mano al otro y no espere que le paguen si viene una recompensa bien si le pagan quiere decir que su servicio vale eso no cuesta nada pues si no le pagan quiere decir que su sacrificio no hay plata en el mundo para pagarle hagámoslo con amor hagámoslo con alegría así seremos verdadero y auténtico cristiano que seguiremos el ejemplo del hijo del hombre que no ha venido a ser servido sino a servir amén amén amén